¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar acá con ustedes, con esta invitación de Jordana y de Mariana, que me pone muy contento. Soy, creo que principalmente aquel que no pudo leer por completo el libro, así que me voy a limitar a decir algunas cosas. Motivada fundamentalmente a partir de lo que estuve, como suele ocurrir, ¿no? De lo que estuve leyendo y de lo que ocurrió mientras lo leía. Bueno, por empezar, quizás una sensación que tiene que ver con el último escrito, a propósito de la literatura infantil y juvenil sobre Malvinas, que termina de una manera ampliamente optimista acerca de lo que significa la publicación de esos pequeños escritos, de esos pequeños cuentos para niños, que quizás incluso más allá de la misma, si se quiere, para pensarlo con una palabra demasiado clásica y hoy hasta difícil de usar, calidad de esos textos, sin embargo es un análisis este que termina de una manera muy optimista, ¿bien? Casi como invitando a pensar que el mero hecho de que se haya empezado a escribir para niños y para jóvenes sobre Malvinas, nos está asegurando la posibilidad de que haya una transmisión, una continuidad en la memoria, la posibilidad de interrumpir los vacíos, los hiatos que se producen entre una generación y otra. Digo esto porque a mí hay algo de este libro que me causa algo parecido. Quiero decir, me parece que acá hay un trabajo que vienen sosteniendo algunos compañeros y algunas compañeras académicos, que lo vienen sosteniendo con un enorme rigor intelectual y al mismo tiempo con una suerte de decisión de continuar en una brecha, en una línea, en un pensamiento, en un pensamiento que acompaña por lo pronto a un conjunto de ficciones maravillosas que se vienen produciendo en el último tiempo. Uno puede tener algunas cosas que le interesan más, otras que menos, pero que uno no puede dejar de decir que son maravillosas, maravillosas películas también. Y acá hay una decisión de engarzarlas, pensarlas, estar con ellas, acompañarlas, rodearlas. Y me parece que ahí en este trabajo que viene llevando adelante Jordana, también Mariana con una doble faceta, y varios compañeros más, Cecilia. Me parece que es un trabajo de primer orden y que quizá no sobran tantas cuestiones para ponerse demasiado contento. Pero esta es una que dice, bueno, acá hay algo que está, que continúa, que perdura. Un trabajo que insiste. Eso por un lado. Después, esta cuestión de la historia y la memoria. Yo básicamente de oficio soy profesor, y particularmente profesor de historia. Por lo tanto, algo de lo que señalaba Ernesto me genera como una inquietud interesante, en el sentido de decir, cuánto de estas producciones, cuánto de estas producciones pertenecen al momento en el cual se produjeron, cuánto pertenecen al pasado, cuánto hay de verdad en ellas. Quizá la palabra un tanto fuerte sea esa, ¿verdad? Me remito, para discutirlo, a dos problemas que son bien distintos. Uno, hay un texto que recomiendo mucho. Ricardo Piglia, si no me equivoco, en el año 2010, participó por invitación de dos historiadores, CONICET, investigadores de muchísimo archivo encima, y que no ponen una palabra si esa palabra no está, digamos, bancada por un archivo. Me refiero a Raúl Fradkin, dos grandes historiadores, y por Gabriel Di Meglio, lo invitan a Ricardo Piglia a una conversación en un espacio de posgrado. Y en ese espacio de posgrado conversan sobre él alrededor de un cuento. Es un cuento de Ricardo Piglia, si no me equivoco, del 64, que es la narración de la historia. No, pero las actas del juicio, perdón. Las actas del juicio, año 67 creo que es. Es un cuento donde Ricardo Piglia lo que hace es contar, poner en una primera persona a un gaucho, que es el gaucho que maturquiza, y explica a ese gaucho por qué lo mata. Y en verdad es alguien que ha tomado el testimonio de ese gaucho, digo, un juez, que ya lo ha tomado y que cuenta, y que relata, y está la voz de ese gaucho. Raúl Fradkin, que es un historiador ya grande, y además fenomenal historiador, lo que le dice a Ricardo Piglia es cómo hizo para producir eso. Que él nunca pudo producir con, dice Raúl Fradkin, con todos los ensayos, con toda la voluntad de escribir historia, nunca pude producir esa verdad que vos lograste en este cuento. Quiero decir, la cuestión de la verdad y la ficción, y la cuestión de la verdad y la historia. Y además diría algo más, la verdad y la transmisibilidad. Ahora, bien, me pasa, voy a decir algo ligado, ya lo tengo al lado de Martín. Trabajo con mis estudiantes secundarios, muchas veces alrededor de San Martín, y le doy vueltas a la figura de San Martín. Y fenomenalmente, sin que sea lo que a mí más me guste que se haya escrito sobre San Martín, a ellos les fascina, muero contento, del señor Martín Cobán, cuento del año 1994. Para ellos es casi como que captan que ahí, básicamente porque está hablando Cabral, bien, bien, de las primeras cosas que has escrito, creo, Martín. Sí, cuando eras joven. Bueno, fenomenal. Entonces, ahí nos ponen un problema los estudiantes, y para leerlo esto del reverso, Pila no dice mucho más, dice que intentó dar con una voz. Pila estudió historia, en La Plata, con Enrique Barba, conocía de archivos, había tomado esa voz, pero escribe literatura. Y eso es literatura, ese gaucho nunca existió. Bien, eso que ahí se dice nunca estuvo ahora. Hay algo de esa ficción que produce eso. Quiero decir, pensando de vuelta, lo de Félix Brussoni y el 76, sus cuentos. ¿Cuánto capturan? ¿Cuánto capturan? Y si se quiere. Si no, ¿cuánto capturan tan solo del 76? ¿Cuánto capturan de ese pasado inasequible, que continúa, que es largo, que está en el 76, pero que también está en el 2007, 2008, bien, y de ese proceso, que si se quiere, hoy lo vemos, y parece que son años que están en distancias enormes, pero que sin embargo no están en esas distancias. En contracara, en el año 2006, me acuerdo que yo estaba trabajando en el Ministerio de Educación de la Nación, e invitamos a Pilar Calveiro, una cosa para mí genial, se invitó a Pilar Calveiro a Corrientes, hablar con estudiantes de formación docente en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Corrientes. No llega, o sea, no sé, va, digo, generalmente el sistema intelectual y también del espectáculo tiene una manera de rotar por la Argentina, en donde lo que es rota por la ciudad de Buenos Aires, y si no, rota por Córdoba. A Corrientes llega poco. No, a Corrientes llega poco. La idea fue llevarla a Corrientes y fue algo fenomenal. Nosotros veníamos trabajando mucho Poder y Desaparición con los estudiantes y hubo gente que fue desde Reconquista, Norte de Santa Fe, cruzó el río para ir a escucharla a Pilar Calveiro. Fenomenal, raro. Pilar Calveiro, casi como una psicoanalista que no dice lo que uno quiere escuchar del psicoanalista, habló de otra cosa, no habló de ese libro, sino que habló de Abu Ghraib, y todos queríamos escucharlo. Todos habían venido para hablar de Poder y Desaparición. Bueno, fue parte del problema. Pero no es cierto, la experiencia fue fenomenal. Obviamente comimos un pescado de la orilla del río. Pero cuando volvemos y nos despedimos de ella, en el Ministerio de Educación, en octubre del 2006, ella nos dice, bueno, ¿y ahora cuándo van a escribir el libro de historia? O sea, bárbaro lo que yo hice. Probablemente también, incluso vi una novela de la que ella nos hablaba bastante, Lo que mata las balas es la velocidad, una novela de un compañero de ella. Nos estaba diciendo, hay algo que es la historia, hay que escribirla. Silvana hace una cita de George Simmel, donde Simmel, George Simmel, sociólogo, principio del siglo XX, dice, algo puede incorporarse a la historia cuando hay algo del sistema temporal de nuestra existencia que se estabiliza, algo por el estilo. Una pretensión que uno diría después de Auschwitz, después de Benjamin, imposible, ya nunca más se va a estabilizar. Por lo tanto, nunca más podremos tener un libro de historia. Y lo que tenemos es esto. Ahora, mientras que digo eso, pienso, es más que necesario tener la impresión de que hace falta alguna vez un libro de historia que nos haga descansar. Que nos haga descansar un poco. Hasta descansar de nosotros mismos y de nuestras primeras personas. Bueno, nada, a mi entender, este libro está jugando en este problema. Está jugando en este problema. Vengo de un encuentro fenomenal en la provincia de Córdoba. Yo trabajo muy, bueno, soy profesor y trabajo bastante ligado a cuestiones de educación ahora en la provincia de Córdoba. En donde pasan esas cosas geniales de la Argentina a la provincia de Córdoba. Sabemos la situación política entera. No hace falta decir nada. Pero se invitan a dos fenomenales pedagogos. Uno belga, que se llama Jan Magellén. Tiene un grandísimo libro. Se llama En defensa de la escuela, una cuestión pública. Un pedagogo. Y a Jorge La Rosa. Y lo que presenció él fue algo alucinante. Estos dos pedagogos, sobre todo este belga, que tiene una idea. Él dice, hay escuela, dice él, si se suspende en la escuela, en el aula, el tiempo del mercado y el tiempo de la familia. Solamente en ese entonces hay escuela. La escuela tiene que hacer una suerte de, tiene que, digamos, desacelerar, colocar otro tiempo. Es una suerte de anacronismo. Un detenimiento que el tiempo del mercado y el tiempo de la familia no producen. Entonces, bueno, va a los griegos. ¿Qué quiere decir escola en griego? Quiere decir tiempo libre. Tiempo libre del mercado, de la familia. Interesantísimo. Ahora, la idea del tipo este es esta. Puede suceder eso y puede suceder realmente, atención, si logramos, logramos que algo para cada uno de nosotros y para cada uno de nuestros alumnos, de repente, se erija como más importante que ellos mismos. Si cada uno supone que es lo más importante, es imposible que haya educación. Ahora, claro, lo intentaban convencer a un conjunto de estudiantes, de docentes, no había manera. O sea, por ejemplo, hoy la obsesión de docentes es la trayectoria de cada chico, conocer la familia de cada chico, porque en parte, conociendo la familia de cada chico, conocemos los problemas que tiene en el aprendizaje. Entonces, estamos atentos a cada uno de los problemas y también entonces estamos ligados a los condicionamientos o lo que dice la neurociencia. Hay que estar atento a la particularidad de cada cerebro porque lo que dicen estos pedagogos es todo lo contrario. Hay que suspender todo ese conocimiento, poner algo sobre la mesa y que se produzca conocimiento. Para eso, hay que descansar de la relevancia de uno mismo. Hay que convencernos de que hay algo más importante que uno mismo. Ahora, cuando yo veía el fracaso de los pedagogos en esta voluntad de explicar esto, que fue un fracaso estrepitoso, lo que veía, es claro, es ir en contra de la época. Porque en nuestra época lo que nos dice fundamentalmente es que no hay nada más importante que nosotros mismos. Y es un problema enorme. Y es un problema que tiene que ver, está clarísimo, con los militantes que fueron desaparecidos. Que tiene que ver también, en buena medida, en parte, ya creo que está en una suerte de bisagra, de umbral, con los combatientes de Malvinas. Y tiene que ver con nuestra propia percepción del asunto. ¿No? El, el, digo, bueno, hay mucho ahí para, va, que me da ganas de pensar a propósito de esto, pero también casi pensar la, la, la extraña y fenomenal novedad de este tiempo en función de no concebir que hay algo más importante que el propio individuo. para Simons y Magellén, Simons es el otro coautor de este libro que citaba, lo que es más importante que el individuo no es la revolución. No es, no es ni la revolución ni tampoco es Dios. Es el mundo. Muy Arendt, muy Hannah Arendt. Es el mundo. Es el mundo. A él no tenemos que deber. Al mundo. El mundo es eso que va a estar antes, estaba antes de que naciéramos y va a estar después de que cuando ya nos vamos, va a seguir estando. Eso es lo más importante y lo que hay que preservar. Creo que está en peligro dicen ellos también. Quiero decir con esto cómo hacemos para tener conciencia o pensar esto y me parece que el escrito de Ernesto va por este lado. Me da la impresión de que tiene enormemente o está jugando permanentemente entre lo que hay de singular en ser hijo de desaparecido y a la vez también en lo que hay de mundo en eso en lo que hay de una experiencia que comenzó con Cristo y el por qué me abandonaste padre. Y eso quiero decir me parece que está jugando en este libro de manera interesante. También lo pienso y lo pude ver bien en el artículo de Jordana a propósito de Félix Cruzone y cómo pensar este tránsito de Félix Cruzone de 76 a las chanchas en donde el yo se digo ese yo que estaba muy presente esa cuestión autobiográfica que estaba muy presente empieza a borrarse casi como si hubiera una necesidad de descansar del yo poner decir bueno hasta acá ¿no? para jugar otra cosa ahora está esta fuerza pero al mismo tiempo está la fuerza que nos dice que no hay que es complicadísimo que es casi imposible por lo menos para nosotros hoy ¿no? ya más de una generación porque nosotros somos más grandes pero en esa situación algunas cositas más y no muchas más no recuerdo no volví a leer en verdad Jordana con enorme generosidad me invitó a sumar este escrito mío que en verdad fue una presentación de una película la de Virginia Croato La guardería ¿qué está acá? ah Virginia no la vi todavía oculta pero está hola Virginia bueno película bueno que me encantó que comenté me dio ganas de decir lo que dije y después de ponerlo acá en este libro decía no sé si incluí esto Mark Bloch grandísimo historiador de los anales en un libro fenomenal de Bloch si no me equivoco 44 antes de morir a manos de los nazis Mark Bloch toma un proverbio árabe que dice algo así como nuestros hijos más que a nosotros se parecen a la época o incluso más fuertes son más hijos de la época que de nosotros ¿no? son más hijos de la época que de nosotros me parece que hay algo acá de lo que se está y lo que básicamente pienso en el texto de Ernesto me parece que le están dando vuelta a esto pienso también en el texto de Cecilia donde Cecilia hace esta cuestión de cómo suspender la autoridad biológica cómo suspender la autoridad biológica sobre la experiencia o en relación con la experiencia ¿bien? de la violencia política en Argentina y el terrorismo de Estado que la autoridad biológica no imponga un tipo de comunidad que sea tan solo la comunidad de la sangre que haya posibilidad de producir una comunidad política que haya posibilidad de producir una comunidad política insisto me parece que son fuerzas que en este libro están jugando ¿bien? y de manera muy interesante yo sumaría y ya para ir cerrando que el bueno a mí el artículo desconocía plenamente que en Facebook el 24 de marzo del año 2010 hubo gente que cambió su ¿cómo se dice? su imagen su perfil ¿no? y que puso o imágenes vacías fantasmales espectrales o tomando fotos de desaparecidos ¿bien? y que ahí se produjo una suerte de conmemoración de otro tipo que lo que hace Cecilia es ligarlo al siluetazo de septiembre de 1983 ¿no? yo desconocía que esto había ocurrido y hay algo ahí que se plantea ella en esto de poder producir una comunidad aún fugaz pero que reestructure el poder del vínculo ligado a lo biológico a la sangre por otro tipo de vínculo y otro tipo de afección me parece interesantísimo ahora también a uno le pasa que uno también se pregunta por quizá la pregunta que me estaba insistiendo bastante ahora que es el problema de la potencia ¿no? la potencia de esas comunidades ¿cuál es la potencia de esas comunidades? ¿cuál es la potencia de esos nosotros que se forman? quiero decir sabiendo que cuando esos nosotros que se producen se forjan tienen una potencia excesiva aplastan al individuo y producen desastres en la historia pero también sabiendo que el exceso de individualismos producen otros desastres igualmente desastrosos ¿no? entonces ¿qué pasa con esas potencias? ¿cómo se ligan? ¿cómo se producen? a mí me parece que lo que se está armando y se nota en este libro es que acá hay una comunidad de pensamiento interesantísimo y bueno y bueno nada celebrar eso nomás muchas gracias Gracias.